En el Club La Riviera se dio inicio a las actividades de Exposivate 2017. Con el cóctel de enunciamiento se hizo la invitación oficial a los ganaderos, productores, integrantes de asociaciones y habitantes en general a participar de la Feria del Medio Ciclo. Con el cóctel de integración, el Gobierno de los Motivos para Creer y Avanzar presentó de manera oficial Exposivate 2017. El primer mandatario agradeció la presencia de ganaderos, productores, agremiaciones, empresarios, asociaciones, exalcaldes, concejales, líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general. El primer mandatario cibateño invitó a la comunidad a participar en cada uno de los escenarios que conforman la Feria del Medio Ciclo, la cual tendrá eventos y espectáculos para toda la familia. Nos hemos dado a casita con los ganaderos, agricultores, líderes gremiales, comunales, el sector económico y todos los partícipes de Exposivate 2017 para hacer la presentación oficial de lo que será la Feria del Medio Siglo. Una feria que trae mucha cultura, que trae actividades agrícolas y ganaderas en las que esperamos que la familia cibateña participe activamente. Queremos que los cibateños conozcan de primera mano la labor que a diario desarrollan nuestros ganaderos, nuestros agricultores del municipio y que también tengan la oportunidad de acceder a productos a muy bajo costo en la Feria Industrial y Comercial. Tendremos espacios para los niños, como la Feria o el Festival Infantil. Tendremos espacios para la familia, como el Encuentro de Arte Circense, como el Festival Canino. Y esperamos que la comunidad cibateña participe activamente de esta gran actividad en sus 50 años de historia y de vida jurídica de Cibate. El burgomaestre destacó la importancia de la Feria por su connotación cultural, agrícola y ganadera e invitó a los habitantes a disfrutar de los concursos tradicionales como el Asadón de Oro, la Dama de la Papa, el Festival de la Fresa, el Fresa Fío, la Feria Industrial, la Feria Infantil, el Festival Canino y el Festival de Arte Circense, con el cual se da cierre a la feria. La expectativa es que tengamos un espacio de integración, de interacción de las familias cibateñas a través de la cultura, de las actividades agropecuarias y en todas las actividades que estarán enmarcando este mes de ferias y fiestas de nuestro municipio. La invitación para que todas las familias cibateñas nos acompañen a partir del próximo sábado, cuando daremos inicio al Festival de la Fresa, la primera actividad de Exposíbaté y progresivamente estaremos llevando a cabo el Lodorado, el Asadón de Oro, la Cabalgata, el Caraudio, la exposición de Ganado Holstein y Normando, las diferentes actividades que se enmarcan dentro de Exposíbaté. Tenemos una amplia programación para todos los gustos, actividades culturales en el parque principal, donde esperamos que puedan participar con tranquilidad las familias cibateñas, donde queremos que niños y niñas participen. Vean las muestras culturales, pero el llamado a los padres de familia para que retornen antes de las 10 de la noche a sus hogares, para que no asistamos a sitios de asistencia masiva con coches, con niños menores de 5 años y que ante todo prime la seguridad y la integridad de los cibateños, que prime esa seguridad de nuestros bienes y que entre todos nos ayudemos a cuidar y aprendamos a divertirnos de una forma mucho más segura. Por su parte, el congresista cibateño Jorge Enrique Rosso destacó la importancia de la feria como uno de los eventos más tradicionales de nuestro municipio en toda su historia. Cibate quiere su feria, Cibate todavía le encanta la feria como nos encantaba a nosotros hace muchos años, o estamos cumpliendo 50 años de feria y fiesta en el municipio y lo que se ve es que cada día hay mucho más entusiasmo por esta feria y más por lo que ha venido haciendo esta administración desde que el doctor Luis González está al frente, que ha venido dándole un giro muy importante a eso, cambiando un poco la cultura de la feria y eso me parece bien y creo que eso le ha gustado mucho a la comunidad. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar. Cibate 50 años.